Yo como el agua del río, yo como siempre, de pecho frío, yo como el agua del río, yo como siempre, de pecho frío Me dicen cero, señoras y señores, aquí tenemos a Ceronel, gritando de la desesperación hoy Gran partido de Madrid, hablamos un poquito al final de eso, porque en el otro canal si tengo resumen comprando en Madrid Y en este canal principal tenemos a Ceronel, a Messi, contra el equipo más fuerte, entre comillas, de la liga Porque se dice así, de la liga, de la liga, Uber League que te trae comida a tu casa y ahí está desesperado Messi Lleva tres golitos en la liga de Gran G, brother Brother, de madre lo de Messi Y vamos a ir a ver las estadísticas, literalmente, rápidamente Sofescox dice Frío, frío, 6.8 Miren el otro lado como le ponen, 6.4 Y Mbappé metió gol de penalti y le meten 6.5, aparte que lo cambiaron 6.8, ¿y por qué no cambian a Messi si está siendo el peor del partido? 6.4, 6.8, uno de los peores partidos de Messi porque cuando el rival está fuerte Cuando el rival es fuerte y no le dan espacio Y le caen arriba, por supuesto Un tiro libre a las nubes, por supuesto 90 minutos jugado, brother Cero gol Brother, ¿cómo es posible? Así, a ver, ¿cómo es posible que Messi tenga lo mismo? Casi que, bueno, en fin Da un momento, ¿cómo es posible que Messi tenga lo mismo? Casi que Mbappé Y Mbappé metió gol Lo mismo, brother Mbappé metió gol Y tranquilo, tranquilo Que les pase a esta gente Que le da Mbappé metió un gol, un regate, otra tira Un regate, no es que esta gente, si no es por regate, no es por nada Pero bueno, ahí estaba con Messi Messi, cero goles Cero Nel Cero asistencia Cero Nel Cero tiros a puerta Cero Nel Un tiro arriba que fue el tiro libre Cero tiros bloqueados Cero Nel Tres dribbling de tres Pa' atrás 56 toques Lo mismo que Cristiano Ronaldo el otro día, casi Que partido más épico 83% de pase Acuérdate que Cristiano metió un 90 y pico por ciento de aceptación de pase Aceptación de pase Cero pases claves Valores largos Churre, churre 16 valores perdidos Messi Naldo 16 valores perdidos de Ceronel ¿Cómo es posible que tú me hagas esto a mí, Messi? Pero es la temporada de Messi que lleva tres goles Y estamos a mitad de abril El próximo partido de PSG ¿Cuándo diablo es? Vamos a ver cuándo es el próximo partido de PSG Próximo partido de PSG El 20, brother Puede ser campeón aquí Es decir Contra los Rangers Puede ser campeón estos pelagatos Ojalá sean campeón ya ahí Para que estos partidos no los jueguen ni Messi Los jueguen los niñitos Y sean todos los Que los juegue Messi y haga su basura Increíble, bro Contra los Rangers Fuera de casa Ganó el PSG Para la gente que no sabe 2 a 1 Contra el Marsella Un gol granulado a final de tiempo Y aquí tenemos la lista de los goleadores Miren Miren, miren, miren Estamos de abajo Porque estamos mirando a Messi Vamos a ir para el primero Primero Kylian Mbappé con 14 ¿Con gol? ¿Cuánto? Con 20 goles Después le sigue Mantir Tentien del Santander Rey, men De abajo Seguimos para abajo Vamos a seguir para abajo Número 20 No está Messi Número 30 Tampoco está Messi Número 40 Tampoco está Messi Número 50 Tampoco está Messi Número 60 Tampoco está Messi Sigan viendo Número 64 68 Aparece Dios Messi Cuchitinaldo Mírenlo aquí Dios Messi Cuchitinaldo Con 1613 partidos Con 3 asistencias Y con 9 no sé qué Entramos al perfil de Messi Para ser bonito y sabroso Estadísticas de Messi 3 goles 3 asistencias En 20 partidos Jugados en 1612 Y ahí le faltan los minutos De este partido Agrega la 90 Es decir en 1700 Prácticamente 1700 minutos jugados Brother lo de Messi Brother lo de Messi Está duraco Lo de Messi Está duraco Vamos a ver Lionel Messi Vamos a ver Lionel Messi Cómo está en transfermack Esta gente que lo pone aquí Con una nota magnífica Mirá las notas magníficas De esta gente Pases clave 2.6 Y todas las mierdas Que le ponen Tiro a puerta 567 minutos Brother Eso es antes Del partido de hoy Brother 3 goles Hay que hacérselo ver Vamos a ver Lo que la gente ha escrito Ahí están las imágenes de Messi Dice este pelagato Vamos a reír López y López Díselo A estas alturas Hay que debatir ¿Por qué Lionel Messi El dolor de Deblador Tanto ahí fuera Y lo único que le importa Es gol Otra actuación De mejor del partido Con dos goles Y una asistencia anulada Nunca vi un jugador Tan desafortunado Porque le anularon Dos goles Y dos Brother Estaba en onsite Mi hermano ¿Qué tú quieres? Que se lo den Que se lo den Estaba ilegal Messi es un jugador Ilegal Ilegal en la liga francesa Con un jugador Que ha costado Bueno Que estén pagando Por el 40 millones De dólares 40 millones de dólares Por un jugador Que no puede Ni siquiera meter Brother Esto es increíble Esto es increíble Que no quiere No puede ni siquiera Meter un golito En la liga De Santayntain Ahí está Mira los peladatos Diciendo que mejor del partido Con dos goles anulados No es la luna Con dos goles Está ilegal Miren la historia aquí Vamos a ponérselo En inglés Para que se pueda ver bien Aquí está mejor Cero goles Cero asistencia Tres puertas Un tiro fuera 16 valores perdidos Tres regates para atrás Dos goles anulados Y una asistencia anulada Banda mierda Esto Seguimos bajando Sigan viendo Dice Dice Allá arriba Tiene la camiseta de Cristiano Dice Esta camiseta de Cristiano Está a más altura Que la carrera de Messi En el PSG Bro Esto es matarlo Pero Descontinuadamente Esta camiseta Increíble Seguimos para abajo Seguimos para abajo Ahí están los goles anulados Traducir tweet Dice Score goal Disallowable Score goal Disallowable Create un gol Cancelado Disallowable Disallowable Esto es Madrid Madrid ha hecho fuera Miren la historia Esta Miren la historia Esta Messi Ni siquiera está en el top 50 goleadores De su propia liga Que es una liga de granjeros En China Jugando con Neymar Y con que De hecho Neymar metió gol hoy Y Mbappé metió gol Mientras tanto Cristiano Ronaldo está afuera En la premia Compitiendo por la bota de oro Nunca lo compare Es que no hay comparación Bro No hay comparación La temporada de Messi Es un desastre Dice Messi Contra el Marsella Aquí las cosas de Messi Las cosas de Messi Le hago un Que es esto Bro Este fue contra el equipo Que jugó Messi un 6.8 Yo le doy un menos Mira la historia Bro Mira la historia Gol Gol Y 6.7 Toda la temporada Ha sido agarriado Por esta gente El gol de esta gente Fue de penalti Increíble Bro Increíble Dice esta historia Puede decir lo que quiera De Cristiano Ronaldo Pero nunca jamás Tendrá 3 goles En la peor día del mundo De Gabri Jamás Jamás Bro Jamás 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 Es un desastre vivo Bro Y aquí están los atribos Que nos lo toqué hoy 92 atribos Para el baile No sé si está bien la historia 60 para Cristiano Y 55 para Messi Bro Lo de Messi hoy Vamos a hacer un poquito más de Vamos a hacer un poquito más de De scouting Pero No No hay nada No hay nada Que es esto en árabe Bueno en fin No se entiende No hay nada Bro Increíble Increíble En Madrid también Mi gente En Madrid hoy hizo la épica 3-2 Ganaron En el otro canal Les dejo un video De toda mi reacción Y voy a mi reacción Al gol que me volví loco Me quedé a estar ronco Pitando Porque en Madrid Es el club más grande De la historia De la fucking humanidad No hay nada No hay otro club No hay otro club Bro No hay otro club Ahorita se dan los daticos de Messi Haciendo su descarte Pero bueno Benzema ahí 39 goles 39 partidos Está bien Benzema Muy bien Benzema Increíble No lo compares Bro Como dice We are football No lo compares 9.7 Cristiano viene De un actriz épico Y Messi Mirenle la cara De la portada Miren la carita De la portada Miren Cristiano De otro lado Riendose Tranquilo Y Messi Mira la cara No hay más nada Que hablarse señoría El peor jugador Del PSG Es el de Messi Cuchitini El número 68 64 De la liga Sin entender esta De la liga Sin entender esta La liga De Mappé Y toda esta gente 34 años Jugando Y hoy El compañero Modri Dándole clase Y el compañero Benzema Fallando Pero ganando Y poniendo a su equipo Por arriba Junto con los pelagatos De esta gente Acuérdense que Messi No juega Solo Messi no juega En el Barça Con Pedri Y con el otro Messi está jugando En el Paris Saint Germain Messi Hoy El equipo Le dará otra nota más Vamos a buscar el equipo A ver si tiene alguna nota El equipo Messi Vamos a ver si tiene alguna nota Antes de irnos Creo que no hay notas todavía Pero bueno El equipo Leone Messi Podría intentar dejar Se calentó la pampara Leo Messi Podría intentar dejar Este verano Tras la salida De Champions League Y los posteriores Agucheos de la afición Eso lo sabía yo hace años Pues tranquilo Pelagato Vamos a ver reciente A ver si el equipo Ha dicho algo El equipo Ha dicho algo El equipo No ha dicho nada Desastre Mira esto Actuación El equipo Le compro Probable la actuación No sé qué más No sé No sé No sé Lo que ha dicho el equipo A ver la compu Traduce Brother Traduce Dice De competición PSG A game on tomorrow Don Aruma No sé qué más Una basura El equipo No ha dicho nada Dele Messi Will start La gente está burlando De estos pelagatos ¿Qué es esto? Un desastre El equipo Un desastre Vamos a entrar al equipo Oficial Que no se exhibe Sale Pero bueno Le equipe Aquí el equipo A ver si ya tiene algo Pero no creo que tenga nada Ahora mismo Benzema Lo Mbappé No pone las notas de nadie Un desastre Pues bueno Ahí están los queridísimos amiguitos Vamos a entrar al link A ver si sale algo Pero no creo No hay notas Así mira Notas 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 En Messi 30 No 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 Serio son las notas Yo pensé que eran las notas Me cago en la madre No dejan poner las notas Que cabrones Pues bueno Miren con que juegan Estos pelagatos Literalmente mi gente El compañero Messi Haciendo ridículo En la liga más fácil De Europa Y con el equipo Más potente Y ahora Neymar Está potente Y Mbappé Están potente Y este chamaco No acaba de meter gol Un desastre Messi En Madrid Vive en Madrid Por ser tan grande Y por ser tan bonito Y tan sabroso Señores y señores Los dejo con la mismísima pampara Y los dejo con Proxy Shop Que aquí está toda la pampara People Vayan para allá Comprarse una camiseta de Messi Ceronell Con el código Ariel y Pillo Un 10% de descuento Hacen con Ceronell Proxy Shop Mi hermano Te llega a todas partes del mundo Y Tres semanas A Estados Unidos Y un poquito más de tres semanas Para las dos partes de América Latina Con un código De Ariel y Pillo 10% Y si hace una compra De 149 dólares O más Y elige unos zapaticos Para completar la compra Y llega a 149 Jordan O Nike O Adidas Los que más te gusten Mira que lindo están Súper buenas las copias Brother Brother Te llevan una camiseta De Cristiano O de Benzema Free Yo soy tuve por esa fuente Que está buenísima Brother No hay palabra Para Messi No hay palabra Deja abajo tus comentarios Dígame que tú crees de Messi Dígame si crees la historia Que se vaya a ir Yo creo que sí se va a ir Ay Messi Yo siento mucho frío Te lo dejo allá abajo Mi gente Yo como siempre De pecho frío Frío, frío Como el agua del río Yo como siempre De pecho frío Suscríbete Like Comenta Sigue Facebook Twitter Twitch Twitter Facebook Instagram Soy cero Me dicen cero Me llenme Me llenme Póngelo por la noche En el amanecer El party Me siento frío Tú Saca la concha Mi hermano Que no tengo amigo Con él Me llenme Póngelo por la noche En el amanecer El party Me siento frío Tú Me llenme Saca la concha Mi hermano Que no tengo amigo Sigo enojado Porque me dieron un